¿Ya sabes qué vas a pedir? Creo que voy a pedir el pescado. ¿En serio? No, ¿verdad? Es una pésima opción, el pescado, sí. Ah, ya sé. La verdad, estaba pensando en pedir la carne, pero no sabía si eras vegetariana y dije, ay, no se vaya a ofender si pido carne. Entonces, pensé en pedir una ensalada, pero luego dije, ay, no quiero que pienses que soy el tipo de hombres que pide ensalada, porque esa es la razón por la que mi madre nos abandonó, por un carnicero argentino. Y mi padre se empezó a hacer cargo de nosotros, pero entre la diabetes y la depresión, pues, francamente, no lo armó. Y mi hermana se empezó a hacer cargo de la casa, se metió a trabajar a un table y se hizo cargo de toda mi educación, incluso de mi universidad. Yo, por eso, ahora me hago cargo de la educación de mi sobrino. Es un ángel. No sabes qué niño más maravilloso. Tiene una luz en los ojos increíble, sí. Es hijo de un cura. Nadie lo sabe, ni el cura ni el niño, pero salió muy católico. Imagínate qué chistoso, ¿verdad? Mi relación con la religión es más o menos parecida. Es muy raro, porque yo siento que la espiritualidad tiene que ser un camino propio. Y mi relación con las mujeres es muy difícil, porque siento todo el tiempo que me van a abandonar y entonces me cuesta mucho trabajo entablar relaciones y crear lazos. Me cuesta más trabajo eso que cualquier otra cosa en la vida. Entonces, en realidad, en mi cabeza sí puedo hablar con ellas. En mi cabeza sí hablo con las mujeres y por eso desarrollé una pulsión muy grande por la masturbación. Me masturbo cinco, seis, siete, ocho, no sé cuántas veces al día. Muchas veces. De hecho, ahorita que estaba en el baño, cuando me di cuenta me estaba masturbando ya pensando en tus chichis en mi cara, pero me lavé las manos. Y cuando venía para acá se me estaba cayendo la cara de vergüenza de que te tenía que volver a ver a la cara, porque la verdad es que desde que llegamos no he pensado en otra cosa más que en metértela hasta por las orejas y por eso pedí el pescado, para que no pienses que tengo miedo de que me abandonen por un carnicero. ¿Nos das la cuenta, por favor? Ay, no. Ay, ¿ya te vas? ¿En serio? Sí. Sí, perdóname. Discúlpame de verdad, pero es que me tengo que ir. De verdad, me tengo que ir, porque yo cuando percibo que un hombre es débil o falto de carácter tengo unas ganas terribles de salir corriendo, salir corriendo y cogérmelo en el baño, en la banqueta, sobre la mesa, donde sea, cogérmelo, cogérmelo ya. Esto debe de ser por mis daddy issues, porque yo desde pequeña tengo una imagen paterna como muy ausente. Sin embargo, tuve un tío que estuvo presente, tal vez más presente de lo que debía de haber estado. Ay, no. Dame un segundo. Es que no sé con qué pagar, porque si pago con la tarjeta de crédito pues van a pensar que soy pobre, ¿no? Porque no tengo dinero. Pero si pago con la tarjeta de débito a lo mejor van a pensar que no pago con la de crédito porque ya tengo sobregirada, ¿no? Esa. Y la verdad es que yo quisiera pagar en efectivo, pero no me alcanza para pagar en efectivo e irme en taxi. Y como me cortaron los datos, no puedo pedir un coche por aplicación.